Autonomía es descentralizarse. Para nosotros no es un sueño, sino es un derecho. Con el gobierno indígena vamos a ser mucho más grande nuestro gobierno indígena territorial. Va a estar esto normado, va a estar legalmente posesionado. Para poder llevar en adelante y que los recursos del Estado se puedan manejar bien y equitativamente, y ya no los puedan malversar. No hay que tener miedo. Autonomía es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, nietos, para el futuro. Vamos a devolver nuevamente el poder a la comunidad. La forma de administración lo van a realizar como lo hacían antes nuestros antepasados. La autonomía no es una concesión, una prerrogativa del Estado, sino el reconocimiento del ejercicio de un derecho ancestral e histórico. Recuperar lo que es ancestral, la vivencia ancestral, enfocarnos en el presente, cómo estamos viviendo y proyectarnos a un futuro mejor. Sin autonomía indígena no hay Estado plurinacional. En 2009 nosotros hemos ido a un referéndum de consulta a más que toda la población si Charagua quería ser o no a autonomía indígena. Entonces se ganó con el 57% y que queríamos ser autonomía indígena de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley marco de autonomía. Ganamos felizmente y con una resistencia más que todo de algunos sectores conservadores en Charagua. Algo raro, ¿no? Entonces las personas de los grupos conservadores han sido los primeros que se han perfilado para candidatear. Eso es lo más extraño, digamos, ¿no? El Ministerio de Economía no entendía la figura autonómica, digamos, ¿no? O sea, no existe la ley, no existe. Y entonces hemos estado medio año sin plata el año pasado. Entonces eso ha sido el duro golpe que hemos recibido. La gente empezaba a protestar. Peor todavía la gente que nunca han estado de acuerdo. Y todos se están sumando ahora, digamos. No sea guaraní, no sea guaraní. Nosotros hemos... ha habido una lucha bastante... No ha sido fácil, ¿no? Porque desde el 2009 estamos en proceso. No hemos caminado. Como tampoco podemos sobrepasar del estatuto, ¿no? O sea, que de la Constitución Política del Estado. Si no, tendría que ser a base de Constitución Política del Estado. No es de noche a la mañana elaborar estatutos, organizar, ¿no? Organizar personas para elaborar estatutos, reuniones, tras reuniones. También tenemos que contratar a otras personas, para las personas entendidas en la ley, así. Y para que nos guíen. Las autoridades nacionales casi no entienden también, ¿no? Porque eso es nueva, ¿no? Es lo que hay una dificultad también que hay. A raíz ya de tanto trabajo se ha logrado aprobar el estatuto final. Y se ha enviado, ¿no? A la ciudad de Sucre, al Tribunal Constitucional, ¿no? Plurinacional. Se ha enviado ya. Estamos a la espera de las observaciones para nosotros poder ya imprimir el documento final y realizar la socialización, ¿no? A todas las bases, a todos los hayos, las comunidades. Hemos impulsado que en este proceso exista la participación de la mujer. En el proceso de autonomía ya está, hay un avance suficiente que se ha iniciado desde el 2010 hasta hoy, 2018. No teníamos recursos económicos y fue por eso que se pasaron muchos años. Se presentó al Tribunal Constitucional donde nos hicieron la revisión. La primera revisión hubo 13 capítulos y luego la segunda fueron nueve, la tercera fueron tres. Ya queremos ser un gobierno autónomo indígena y esperemos que en este referéndum que quizás a fin de año ya lo estemos llevando. Y por qué tanta traba le ponen a las autonomías indígenas, que no se debería hacer traba, se debería más bien de ayudarle a agilizar las cosas. Porque si bien los territorios son completos, todos lo tienen, yo no sé, más bien deberíamos de ayudarle a agilizar. Para qué quedó, para qué una autonomía nosotros la pedimos es porque la necesitamos y que funcione. Nosotros pedimos más bien que las autonomías sean autonomías territoriales ancestrales, porque esa es nuestra identidad. El proceso autonómico en realidad se ha convertido en un proceso bastante largo, bastante burocrático. La autonomía de los meridos son 10 años justamente hoy. Empezamos en el 2008, estamos en el 2018 y son 10 años en este proceso bastante largo. Este es un sueño que nace en la marcha del 90, porque la marcha del 90 era consolidar sus territorios y sus gobiernos. Y uno de los primeros pasos era consolidar la propiedad agraria sobre el territorio, sobre la cual se constituye ya el gobierno propio. El año 2012, 2013, ya en un amplio cabildo, que lo llamamos así, se decidió ir a la autonomía. Ya se ha llegado a cabo, nuestro estatuto ya está en nuestras manos, ya está con plena constitucionalidad. No hemos contratado consultores, sino que el estatuto que lo hemos trabajado lo han hecho todos los corqueños. Ahora solo nos queda ir al referéndum. Hay que cumplir bajo los respectivos requisitos. Aunque como nación algunos requisitos hemos visto también de ocioso. De repente técnicamente nomás lo dicen como algunas trabas para imposibilitar de repente el acceso. Bueno, de repente cuestión de política también. ¿Cómo nos van a pedir a través del ministerio un certificado de ancestralidad si cuando nosotros también hemos tardado 10 años en titular nuestro territorio? Y quienes mejor conocemos somos nosotros que somos dueños de nuestro territorio y no el ministerio de autonomía, que no conoce nuestro territorio. Hay una crítica ya de las organizaciones indígenas, de las personas que acompañamos estos procesos, porque claro, como veíamos en las reuniones, hay dos referendos, hay una gastadera de recursos innecesaria, pero además eso, un desgaste social. El sistema en vez de agilizar, acceder, que sea formal, las autonomías de los pueblos indígenas, más bien las normas existen para burocratizarnos. Nuestro estatuto autonómico de la nación Moncors, Ushia-Zuburikish, está aprobado ya. Tenemos la resolución final de aprobación que es compatible con la constitución política del Estado. Entonces, animarse, que ustedes no están solos, nosotros los vamos a ayudar, los pueblos que ya estamos accediendo, los que ya accedieron, entonces, entre todos, vamos con fuerza y así asumir nuestra autonomía plena de derechos. Como dirigente del TIN, animarle a los hermanos que tomen esa decisión que es muy importante y muy hermosa como indígenas, digamos, ser autónomos, independientes. Solo eso, llamarle a reflexión, que analicen y no me queda más. No, no, no.